Atención, porque delincuentes le robaron las armas a dos agentes que brindaban seguridad al hijo de la presidenta Dina Boluarte. Bruno Lullo, nuestro compañero con el último minuto. Bruno, adelante. Gracias Paola, así es. Nos encontramos en la calle Osvaldo Herceyes, en el distrito de La Victoria. Y fue justo en este lugar donde aproximadamente ayer a las 10 y 20 de la noche, pues delincuentes en un carro negro, como podemos ver en pantalla, si ven el video ahí, se acercan y despojan a dos efectivos policiales de sus armas de fuego, sus armas reglamentarias. Ellos son un capitán de la Policía Nacional de Perú, a quien le quitan una pistola marca Six Sauer, calibre 9 milímetros, para Bellum. Y al suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, también le arrebatan una pistola marca Six Sauer, calibre 9 milímetros, para Bellum. La evidencia que tenemos, el registro, es de esta cámara que proviene de este edificio. Esta es la cámara que ha registrado este, digamos, asalto, que fue al promediar las 10 y 20 de la noche. Los vecinos se quejan de que hay mucha inseguridad, porque la semana pasada, inclusive, han alzantado a una pareja, no en esta calle, sino en la calle de la espalda, aquí en La Victoria. Vamos a conversar con alguna de las vecinas. Quienes están, los vecinos están preocupados, están hartos. Esa es cuestión de todos los días, lamentablemente. Como bien dijiste, Paola, esos efectivos que pertenecen a la seguridad del Estado, serían parte de la escolta del hijo mayor de la presidenta Dina Boluarte. Señora, cuéntenos, ¿usted vio algo, notó algo el día de ayer? Mire, solamente como le digo, había un carro estacionado en blanco ahí, vi que otro carro, otro carro venía, un carro negro parecido a ese, que no se le notaba bien la placa, y este, encapuchado, cuatro tipos encapuchados. Cuatro tipos encapuchados. Cuatro encapuchados, el que manejaba y los encañonaron. Lo que no manifestó el oficial, cuando se identificó, otro nos dijo de que le habían quitado el arma de reglamento, ¿no? Entonces, este, que estaban asustados y que querían cámaras, pero nosotros no le podíamos proporcionar nada porque mi cámara no graba. Y la del vecino, como está en una zona oscura, no se veía. Y por otro lado, yo creo que, mire... Toda zona es muy insegura, que aparentemente es tranquila. No, es insegura. Ya hace varios años... ¿Qué pasó? Cuéntanos la semana pasada. La semana pasada, este, a una abogada con su seguridad, que estaba acá en el parque, exactamente en la calle Saenz, la asaltaron también igual, le quitaron su documento, le quitaron el arma y le quitaron la llave del carro para que no lo siguieran. ¿No? Y ellos asustados, también hicieron la denuncia. También han grabado, el fin de semana han grabado eso. Pero vemos que cada día está más inseguro. Y a pesar de que, bueno, yo manifiesto que en esta cuadra, por años que yo vivo más de 60 años, el alcalde actual, señor Cano, Rubén... ¿Rubén Cano vive en esta cuadra? Bueno, vive en esta cuadra, a tres casas allá, pero no vemos ni seguridad ni nada por el estilo, y constantemente hay asaltos. Increíble. Todo sale de la 10. Ok, ok. Paola, ¿tienes alguna pregunta en estudios, por favor? Bruno, mira, te cuento. Vamos a repasar nuevamente las imágenes de esta cámara de seguridad. Ahí vemos el vehículo blanco estacionado, que pertenecería a los agentes de seguridad del Estado. A continuación, aparece un auto negro que se cuadra justo al costado. Descienden dos sujetos, uno de ellos armado. Abre la puerta delantera y en ese momento empieza a robar las pertenencias de estos agentes. Como nos has comentado, serían dos pistolas. El otro se da la vuelta y empieza a forcejear la puerta trasera, la puerta de la maletera de este vehículo blanco, pero no lo consigue. Y si se dan cuenta, este asalto dura muy poco tiempo. Roban a las personas que se encontraban al interior de este vehículo. Estamos hablando de un capitán de la Policía Nacional y de un suboficial que estarían resguardando al hijo de la presidenta Dina Boluarte, que estaría al interior de una vivienda en Santa Catalina, en La Victoria. Y ahí llega el vehículo negro, este auto negro, descienden los delincuentes, roban, nuevamente se vuelven a subir al vehículo y se dan a la fuga. Si se dan cuenta, los que se encontraban dentro del vehículo, es decir, los dos efectivos policiales, ni siquiera descienden del carro. Se quedan ahí dentro. Esa es la imagen. ¿Ven cómo baja el delincuente portando un arma de fuego y apuntando a quien sería el conductor de este automóvil? El otro intenta abrir la maletera, pero no lo consigue. Y nuevamente regresa para acompañar a su compañero. Entra de nuevo al vehículo negro. Y se van. Bruno, imaginamos que la placa de este vehículo debe ser una placa clonada, la del carro negro. No tenemos información acerca de la placa si es clonada, pero lo que sí tenemos información es de que, bueno, no solamente les despojaron de sus armas de fuero, sus armas reglamentarias, sino también objetos personales como reloj, billeteras, dinero, tarjetas, celulares, así es. Y todo ha sido en este lado de acá, de esta cuadra 2 de Osvaldo Hercelles. Bueno, el capitán es identificado como Pineda Lazo Nelson y el suboficial de segunda como Cáceres Ulloa Josef. Entonces, todavía está en materia de investigación. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque no es la primera vez que este carro negro ronda por aquí, a pesar de que la señora, la vecina con la que hemos conversado hace un rato, ya ha visto ese carro negro. Señora, estamos en vivo para Panamericana. ¿Usted ha visto este auto negro que estuvo rondando por ayer en otros momentos? Sí, ya más de un mes. Más de un mes. ¿Más de un mes? Y se les escapa, se les escabulle, ¿no? Porque no se nota muy clara la placa. ¿Qué le pide al alcalde, entonces, que prácticamente es su vecino? Ah, yo le pido al alcalde que ponga más seguridad, que ponga más policías en nuestra cuadra, porque estamos bautizados acá ya más de seis meses en este plan. Lamentable. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias. Esta información que tenemos hasta el momento desde la victoria. Adelante contigo, Paola, en estudios. Gracias, Bruno, por actualizarnos la información. Definitivamente la inseguridad ya desbordada. Vamos a la pausa.